Hola, soy Luis Cordero y fue una de las más fáciles contrataciones de este año que no lo hemos hecho porque siempre creímos que él era de heredia y vuelve a su casa y darle la bienvenida a él que firmó por tres años que significa seis pasos cortos y le doy la palabra. Bueno, muy contento de poder volver a esta gran institución que si bien es cierto he pasado los mejores momentos de mi carrera futbolística. He agradecido con la nueva administración y con los contactos que tuvimos y bueno, yo creo que sí quiero aclarar cosas que pasaron en el pasado, que no fue una salida como uno lo hubiera querido. Creo que pedirles disculpas a la afición y obviamente que al camerino por si se sintieron ofendidos. Yo creo que estoy acá para aportar, no vengo a quitarle el campo a nadie, vengo para aportar, para salir campeón, que esa es mi gran ilusión, de salir campeón y qué más hacerlo con el club por el herediano. De verdad que de corazón a los aficionados yo les pido perdón, disculpas y la verdad que aquí estamos para sumar todos y ojalá que podamos hacer un bonito equipo como cuando la primera vez yo firmé y sentí ese apoyo. Y bueno, espero Dios de que desde ahora en adelante pues las cosas sean mejor que antes y la verdad que estoy muy contento, estoy muy contento porque la experiencia en Tailandia pues me ha servido para madurar en muchísimos, en muchísimos aspectos en mi vida personal y en mi vida en la parte futbolística. Yo creo que hoy soy una persona más madura y lo más importante es que hoy por hoy tengo a Dios en mi corazón y hoy no, pues ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y la verdad que eso me da motivación de venir a trabajar y aportarle pues esa madurez que he adquirido en Tailandia pues creo que la voy a venir a poner al servicio del equipo y créame de que vengo a esforzarme a buscar por un puesto, sé que hay muy buenos jugadores y pues venimos a tratar de hacer lo mejor. Ok, vamos a empezar la sección de preguntas. Gracias, Luis. Luis, con el valor de eso mismo que usted está mencionando, usted su momento dijo que su idea era jugar con el Zapriza y quería que para el Zapriza se pueda al equipo de un lado, ¿qué tan difícil crea que sea el acomplejo de la afición y también más allá de esas palabras, que dijo en su momento, de que su idea era jugar con el Zapriza? Pero es que, bueno, yo antes de irme para Tailandia estaba en Zapriza, pero ya yo no estoy en Zapriza y yo de Tailandia vengo a Cruz Polo de allá, que ahora en adelante va a ser mi jefe y la camisa que yo voy a subar ahí dentro de la cancha. José Luis, bueno, llegan a un equipo, no sé si en aquella oportunidad todavía con más figuras, con más competencia que en aquella temporada, en donde, bueno, están vivos en buenos momentos, como se lo decía aquí con Grediano. ¿Cómo ha valorado eso, la competencia que va a tener más en una posición, digamos, en el medio campo donde el equipo está plagado de jugadores de alta calidad? Pues créame que ahora, este tiempo que estuve en Tailandia, no dejé ver los partidos, no dejé ver los partidos y obviamente que siempre he seguido los partidos de Grediano y pues me ha gustado como la idea de juego. Y la verdad que Grediano tiene un gran equipo y la verdad que conozco el camerino, sé cómo son las movidas y todo y la verdad que eso le da, pues, le da una cierta confianza al equipo porque tiene muchos jugadores de confianza y de maules y de experiencia. José Luis, ¿cómo planificaría deportivamente su paso en Tailandia? ¿Fue exitoso? ¿Era lo que esperaba? ¿No? ¿Cómo fue? Pues sí, créame que cuando yo llegué al equipo, pues, el equipo estaba en una posición muy, muy incómoda, estaba peleando el decenso. Pues, yo llegué en la segunda vuelta del torneo allá y gracias a Dios al final del torneo el equipo se logró salvar, pues, pude hacer unos goles muy importantes para el equipo y creo que al final llegamos a una final del torneo de Copa que la verdad que a mí me deja satisfecho el trabajo que hice en Tailandia en este tiempo y creo que estoy muy contento con eso.